Yo soy un defensor de los orígenes. De hecho, he tenido la suerte de haber contado con un magnífico maestro, profesor de mi época de estudiante de bachillerato, que nos hizo entender la importancia que tenía el defender los orígenes de nuestro nacimiento y el sentir los orgullosos de nuestro lugar. En el momento que yo me fui a estudiar fuera de Berín, mis compañeros de colegio me llamaban el Berino, como apelativo, de lo cual yo me sentía súper orgulloso. Era una tristeza ver que la gente no quería decir de dónde era porque le daba una cierta vergüenza y que quizás nos pasa en España en general. Tenemos vergüenza de defender nuestros orígenes. A mí me parecía que había que hacer todo el esfuerzo por lo contrario. De ahí que yo quise llevar mi apodo a mi apellido. ¿Porque mi apellido de verdad es? Es Mariño. Soy tercero de siete hermanos, de una familia que ha tenido que buscarse la vida porque después de la guerra las dificultades eran grandes. Éramos cuatro a la vez que estábamos estudiando fuera. Nosotros eran los más pequeños. Entonces, para mis padres era un esfuerzo tremendo. Yo consideraba que era imprescindible que yo le costase o nada o lo mínimo. Y si pudiese incluso le aportaría dinero. Por lo tanto, yo lo primero que hice fue buscarme trabajo y después de dos o tres intentos encontré un trabajo que tenía que ver con el mundo de la moda y fue donde yo lo aprendí. Las cosas no son nunca por casualidad que hay que ganárselas demostrando que primero que quieres, claramente, y segundo que no te puedes conformar con estarte lamentando de lo que significa no ser un emprendedor. Yo ahí quizás tienes que hacerlo. He entendido lo que significaba ser emprendedor y he seguido la estela de mis padres que me han marcado muchísimo y que me han permitido, primero, ser un conformista, que lo he sido, quizás también en ese espíritu del viriato guerrero en contra del poder más absoluto. Y bueno, a los 17 años, pues yo decidió irme a París. Yo siempre he creído y he querido compartir y de ahí que yo me he venido de vuelta a Berín a montar una empresa de moda que es un auténtico anacronismo. Porque en un entorno rural sin ninguna tradición industrial y menos de moda, haberme empeñado en que eso pudiera ser una realidad, yo he tenido un fantástico equipo de profesionales hechos a mi imagen y semejanza, sobre todo habiéndoles hecho participar de lo que significaba un proyecto que a todos nos involucraba y nos ilusionaba. El dibujo no es más que una parte del oficio para determinar en un momento determinado qué le estás transmitiendo tú a las modistas para que entiendan por dónde tienen que hacer, qué dimensiones tienen que tener un producto y cómo lo tienes que desarrollar. Quiero creer que mi parte de emprendedor ha tenido sus partes positivas y también algunas que no lo han sido tantos, en el sentido de que yo no he tenido tanto interés por resultados económicos como sí hacer lo que de verdad me parecía que había que hacer, que es tener claro que lo que más me importa a mí es el consumidor. Yo necesito al consumidor darle la mayor y mejor respuesta posible para que me valore, para que me quiera y para que me siga eligiendo. Roberto, ¿y cuál es tu relación con otros empresarios gallegos como Amancio, por ejemplo? Hombre, de auténtica admiración y respeto, porque como comprenderás, Amancio es un hombre que hay gente que lo quiere muchísimo, es mi caso, y respeta muchísimo. Hay otros que lo envidian, yo lo envidio de forma sana, en el sentido de que ya me gustaría que hubiera más Amancios. Me saluda con el mismo afecto que, por supuesto, yo lo saludo, porque no puedo ser más defensor de sus valores. Si él lo ha sido capaz de hacer, los demás nunca lo vamos a igualar, pero tenemos la misma oportunidad que él ha tenido, porque no lo vamos a pretender. Y Roberto, de este dibujo pasamos a esa colección. Claro, nosotros, de estos dibujos, hacemos los twalls, pasamos a probarlos. A los patrones, hacemos los patrones. Hacemos los patrones, pasamos a probarlos, luego pasamos a hacer las prendas, y luego todo eso significa que luego tenemos que hacer el estilismo, que tenemos que hacer que todo coordine correctamente. El esfuerzo de la Maddie Fashion Week por tener el mejor casting no significa que podamos tener siempre las que querríamos, y de ahí se desprende, que tenemos que aceptar, que los modelos son las que conocemos el día anterior, les hacemos las adaptaciones que luego lo lucen perfectamente, porque la realidad es que en una pasarela tú no ves que haya ninguna dificultad, que no sea el ver cómo ellas se sienten las reinas del mambo, cómo se sienten poderosas, cómo se sienten capacitadas para poner en valor todo ese contexto en el que nosotros queremos, de alguna forma, basarnos. Aquí vais a ver precisamente todo lo que tiene que ver con una recuperación de los años 90, donde las, digamos, máximas en aquel entonces, era la sencillez de nuevo, el concepto de la intemporalidad, que nunca lo he perdido. Yo busco en la intemporalidad... Y hacer la moda un poco sostenible, ¿no? Busco, claro, que las prendas duren lo que tiene que durar y que la gente pueda hacer una inversión precisamente y no un gasto. ¿Y qué tejidos vemos? Bueno, pues vemos sobre todo tejidos naturales, donde destacan las lanas, las sedas naturales, esto, por ejemplo, es una lana, esto es un tejido de muy de aquellos 90, que tiene que ver con los tejidos que se iniciaban, todos los temas de los tejidos tipo nylon, que a su vez se pusieron de moda para bolsos y para ropa. ¿Y los largos? ¿Largos? Los o por la rodilla, por media pierna. No, por media pierna y incluso largos, largos. ¿Vale? Defendemos también el uso de las materias naturales, como es el caso de las materias que tienen que ver con las ovejas y con las cabras, que por supuesto nos las comemos muy ricamente, por lo tanto, ¿por qué no aprovechar las pieles o las plumas? ¿Y colores? Y bueno, aquí la paleta de los colores se fundamenta en todos los colores naturales, que son los que nunca fallan, los colores grises y azul marino, los negros, toques de rojo, toques de verde. Y algún toque de rosa también. Claro. Esta es la colección que estamos viendo ya en las tiendas. Sí. Esta colección responde al desfile que hicimos en el mes de enero. ¿Y está inspirada? Está inspirada en toda una serie de vinculaciones con el Egipto ancestral. La parte inspiradora del desfile tiene mucho más que ver con este estampado, que fueron los frescos que se encontraron en las paredes, de los cuales nosotros sacamos una versión para, bueno, inspirarnos en ese concepto, pero no hacerlo exactamente igual que era. ¿Cómo es el hombre berino? Pues mira, yo intento que sea un hombre que sea fiel a sí mismo, que sea de alguna forma respetuoso con los valores que defendemos también para la mujer, que sea compañero de su compañera, que sea capaz de respetar el medio ambiente, respetar lo que significan los repartos de los poderes en este momento. Yo comparto mucho los tejidos, tanto en mujer como en hombre los comparto. comparto mucho los colores, ya ves que también son los mismos, comparto mucho las materias y son también prendas muy sencillas, que son capaces de que en el tiempo tú los puedas seguir defendiendo para que más que un gasto sea una inversión. Roberto, y tú además eres bodeguero. Sí, a ver... Esos son tus vinos. Esos son los vinos que de alguna forma... ¿Cómo llegas? ¿Qué relación tiene la moda con los vinos? Uy, muchísima más de la que te puedes imaginar. Nosotros intentamos seducir los sentidos, que tanto en el vino como en la moda, pues son el olfato, el color, el gusto, incluso hasta el ruido que puede producir una tela cuando se mueve y craquea o cuando se está vertiendo un vino en una copa. En el Valle de Monterrey, que es uno de las estaciones o uno de los nuevos descubrimientos de que viní con las españoles, ya en tiempos de los romanos se apreciaba mucho la capacidad de hacer uno de los mejores vinos de Galicia. Y tener una bodega, Roberto, da prestigio. Bueno, más que dar prestigio, te hace demostrar una vez más que tus valores sobre la defensa de la tierra, de la naturaleza y de los consumidores es cierto. A mí, en el fondo, lo que me parece es que aquí es una prueba de cerrar el círculo, de que la realidad es que lo que haces porque crees en el bien general se defiende, también intentando hacer el mejor vino posible, intentando que la realidad económica de la zona se vea beneficiada de tu aportación. De hecho, en el año 98 era la cuarta bodega y hoy hay 26. Hemos pasado de 4 a 26, hemos puesto Monterrey en el mapa, hemos generado, yo te diría que un reconocimiento. Es rentable. Hombre, a ver, las bodegas suelen ser rentables a medio o largo plazo. Yo estoy convencido de que a partir de ahora la rentabilidad de Gargalo va a ser ya un camino sin retorno. Yo me siento muy orgulloso de este proyecto, que me ha permitido que mi familia también siguiera disfrutando mucho con los proyectos comunes. Tiene un color amarillo, pajizo, estupendo. Si te fijas, los aromas son a frutas maduras y con unos toques finales de ácido, que son características de la zona de allí. Siempre te ha gustado el vino, ya te gustaba. Sí, yo creo que tuve también esa suerte de haber conocido desde muy pequeño, en casa de mis abuelos las vendimias, como ese momento era como mágico, ¿no? Y esa vinculación con esa especie de circunstancia, primero de dependencia de la tierra, pero de circunstancia de haberlo vivido desde tan pequeño, a mí me ha hecho creer que aquí hay una transformación de lo que es la naturaleza, un producto que es una maravilla para disfrutarlo. Vendes a restaurantes de Estrella Michelin, no es un vino cualquiera. No, 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 estamos defendiendo un nivel cualitativo que para mí es lo clave. Si yo no defendiese la calidad, estaría peleándome por hacer negocio con la bodega. Yo he querido primero demostrar la calidad, buscar que el negocio venga cuando todo está establecido. Es más, ha habido gente que me dice, ¿y cómo no le pones tu nombre? Bueno, pues en el fondo yo he puesto Viña Verino, cuando ya, que es una novedad en el sentido de que yo con Viña Verino todavía no he hecho grandes esfuerzos, pero buscando el top de gama, pero cuando ya la bodega tiene 20 años. Porque creo que la bodega y el vino tiene que demostrar per se que es capaz de merecer el que yo lo apadrine con todas las consecuencias. Salud. Salud. Salud.